amigas y amigos bienvenidos a una edición más de patitas pa que las quiero la historia que les contaremos en esta nueva cápsula hemos decidido titularla la historia de cuando arde el dinero enterrado leyenda mito o realidad pero ciertamente la gente cuenta que cada 3 de mayo el día de la santa cruz las personas están muy atentas a la aparición de fuego en terrenos cerros o lugares donde se dice que está algún tesoro o dinero enterrado las historias en relación a este tema el cual ha sorprendido a muchos y es tema de interés de muchos más se cuentan en muchas partes de méxico y el mundo en este sentido se cuenta que si la llama es roja el tesoro será oro si la lumbre es blanca habrá enterrada plata y si es amarilla probablemente sean billetes o monedas esto también lo comparte en un artículo la plataforma digital la opinión pública de san luis potosí en este 2023 pudimos obtener el testimonio de un grupo de personas quienes un 3 de mayo hace aproximadamente 20 años presenciaron el arder de una bola de fuego en el cerro de la santa cruz del municipio de san luis de la paz este lugar se encuentra ubicado entre la colonia el quijay y la colonia la espiga por razones de seguridad las imágenes que ustedes ven se grabaron en el día pero las imágenes que ilustran este vídeo son totalmente en el lugar de los hechos y tal cual lo describe la historia recuerdo que se nos invitó para tocar en la celebración a la fiesta de la santa cruz que está ubicada en la colonia el quijay cerca también ahí de la espiga prácticamente a un costado de lo que es ahora el campo de béisbol nos había invitado a tocar la familia pérez de don hilario pérez david pérez de de munra un 3 de mayo esa fecha precisa así porque ellos son pues este gente que le gusta celebrar a la santa cruz hace 20 años esa parte de la espiga esa parte del quijay estaba prácticamente eran dos o tres casitas las que se empezaban a construir pero no estaba tan poblado como ahora el último proceso que nosotros hacíamos cuando terminábamos alguna tocada era quitar la luz eléctrica se quitó toda la luz porque llevamos un carrete grande y dado que al pie de ese cerrito pues éste no 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 había casas no había no había luz no recuerdo de dónde tomaron la energía eléctrica y este recuerdo que tenemos un carrete grande de repente quedamos totalmente a oscuras empezamos a lo que es recoger lo que era todo el escenario todas las cosas que son del grupo y de repente la verdad no me acuerdo quién fue el que nos dijo que se miraba como si alguien estuviera fumando en el cerro pero dijimos antes un cigarro no se va a ver este a tal distancia porque pues estamos que tenemos un medio unos 300 500 metros más o menos de retirados uno de los compañeros el tecladista don reyitos don reyes que en paz descanse me hubiera gustado que viviera para que escuchara pues esta anécdota que nos pasó con músicos y recuerdo que se quedó bien clavado mirando hacia hacia el cerrito lo primero que dijo es ahí está un cabrón fumándose un cigarro y no a nadie le puso importancia y después empezó a agrandecerse un poco más lo que era como una flama una lumbre y alguien empezó a decir señalando hacia el cerro que miren 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 el cerro se está quemando pero era una llamarada como de metro y medio y todos volteamos y la vimos una luz que se prendía y se apagaba yo fui una de los de los primeros también que me clave y lo empecé a ver no entonces estábamos mi papá estábamos césar el tom david munra reyes y yo y alguien comentó a caray pues dicen que el día 3 de mayo donde hay dinero enterrado arde y empezamos a ver la llamarada duraba recuerdo que no estaba totalmente o sea permanentemente prendida duraba unos segundos quizás un minuto dos y se apagaba uno cuando está más joven y estamos en bola pues se nos hizo vamos a ver vamos vamos a subirnos al cerro a checar quién está ahí y quitarnos la espinita no recuerdo que me quedé yo con el tecladista el compadre reyes que en paz descanse no me acuerdo quién más nos quedamos y tú y munra y este césar dijeron vamos ese día se nos hizo fácil en valentón arnos no tomábamos en ese entonces no no andábamos pedos y se nos hizo fácil irnos a por lo menos cuatro personas ir a perseguir a ver qué era no porque realmente tenemos la duda de que eres a bola de fuego los fuimos este no me acuerdo bien quién y quién subimos éramos como unos cinco y los que se quedaron abajo nos decían ahí 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 no había nada no sea los estamos arriba nadie miraba nada los estaban abajo si no miraban yo no fui porque pues éramos malos para caminar de noche aparte que tenemos ahí el equipo estaba todo oscuras y se acercaron se tardaron bastante como 45 minutos de los que estuvimos esperando sentados en el escenario que nos faltaba desarmarlo todavía es todo estaba completamente oscuro y recuerdo que subimos empezamos a escalar el cerro a pesar de toda la maleza de las piedras tan grandes de de tan difícil de poder maniobrar de tan difícil de poder escalar el cerro a oscuras subimos y cuál fue la sorpresa que cuando llegamos no encontramos nada para esto mi papá me parece y otra persona se quedaron abajo en la entrada o en la parte de donde inician las piedras del cerro y ellos se quedaron ahí y volteaba alguien y lo citaba todavía ven la llamada si la veíamos subieron pero cuando regresaron ellos nos contaron que ya estando donde ellos ubicaban donde donde calculaban que probablemente estaba ardiendo ya no venían no veían nada y nosotros ya casi lo veíamos entonces ya bajamos igual ahí estaba no pero ahí estábamos y volvieron a subir los otros días que estaban o sea otros más yo ya no subí de nuevo subieron otros más y este y les decíamos ahí mero pero no regresamos a donde estábamos juntando las cosas los cierros el escenario volvimos a ver esa esa luz y ahí vamos de retache otra vez todos ahora ya con un poco más de precisión de la ubicación y bueno volvimos a subir y no volvimos a ver nada en el momento una vez uno no cree en eso realmente pero si es algo algo anormal lo que se vivió ese día y recuerdo perfectamente que cuando estábamos pues buscando esa esa llamarada esa esa flama me acuerdo que fue el munra o fue david uno de los dos hermanos pérez que me dijo o nos dijo sacó una de su cartera sacó una imagen de una virgen sin mal recuerdo la imagen de una virgen o era una una oración y la agarró y me la dio y dijo si ves el dinero o si alguien ve el dinero avienten la imagen donde ustedes la vean lo que se me hace curioso e inexplicable porque precisamente el 13 de mayo el día de la santa cruz y no en otros días porque pues si así fuera donde quiera pudiera verse ya como que al último si nos entró el el miedo y chinga me subimos todas las cosas y vámonos nosotros seguimos viendo empezamos a recoger nuestras cosas y seguimos viendo esa esa llamarada no que que se siguió viendo ese día en el cerro hace años había una revista que se llamaba caliman y él decía que a veces lo increíble se hace realidad y la realidad es increíble a nosotros nos tocó vivir y vimos eso y no solamente esto a uno como músico que en las madrugadas llegaba uno a su destino a su hogar a descargar nos tocó vivir muchas situaciones cuando andamos en el grupo de evolución 90 años más atrás también nos tocó ir un fenómeno muy grande antes del terremoto del 85 eso fue un sábado me parece yo el lunes todavía recuerdo estudiado en la prepa le dije a un amigo ya en la mañana le dije oye acompáñame porque le conté la experiencia y fue muy curioso porque subimos el nuevamente el cerro pero ya con luz de día y en la parte en la parte alta en la parte plana en el recorrido que que dimos había muchos hoyos en la tierra muchos hoyos en el suelo a dos o tres metros de distancia entonces yo empecé empecé a entender muchas cosas empecé a entender el tema de lo que un día dos días antes habíamos vivido recordé que la gente decía que haría el dinero y esto pues lo asocié con estas excavaciones que vi como si alguien realmente estuviera o hubiera buscado pues algo no porque pues escarbar no obviamente y esto también lo puede constatar la persona que me acompañó un ex compañero de propia el pillo por si me está viendo le mando un gran abrazo no podemos precisar si efectivamente haya o no dinero enterrado en ese en ese cerro lo que sí fuimos bastantes los que vimos las llamaradas no supimos dar una explicación lógica a ese fenómeno pero de que existen si existen la verdad es que yo no sé si fue una pues una osadía el que nosotros nos hayamos aventurado de esa manera a buscarlo ahora con este tema que estamos presentando me he encontrado con algunas lecturas y pues bueno la gente que sabe la gente que que tiene conocimiento en este tema de la búsqueda de los tesoros pues una de las prescripciones esenciales que hacen es si vas a buscar dinero no luego no lo busques no lo intentes porque bueno pues no sabes si se habla la gente dice que el dinero o el metal emana de eso unos gases que son los que hacen la combustión al contacto con él con el viento no que precisamente por eso se forman esas especies de de llamaradas entonces pues a mí me quedó pues esa esa experiencia 20 años después lo vuelvo a recordar y bueno pues ahora que tuvimos la oportunidad de levantar la imagen estos clips de vídeo estas fotografías lo recuerdo pues casi a la perfección porque reviví esos momentos que así como muchas historias nos llegaron a pasar como músicos en algunas comunidades pero en especial en esta historia de la santa cruz se quedó muy pero muy muy marcado en mi vida porque no no únicamente lo vi yo lo vio mi papá lo vio uno de mis compadres y lo vieron tres camaradas más entonces bueno pues eso es lo que yo les puedo yo les puedo contar no sé si algunos crean algunos no creerán algunos creerán pero es lo que la gente también cuenta no ya cuando te pasa cuando lo vives pues en persona empiezas a entender muchas cosas y bueno creo que hay que tener también pues él pues la duda no creer y respetar pues este tipo de historias de leyendas que están en la imagen colectivo de las personas y que bueno pues en esta ocasión a nosotros nos tocó compartir con todos ustedes pues un saludo a todos todas las personas que ven y siguen el canal de imaginar tv en estos estas patitas y también que hagan saber a este canal de algún fenómeno o hecho que hayan visto que lo puedan narrar que no sólo una persona a lo mejor este puede ser una persona lo narra lo cuenta pero cuando hay dos o tres y las tres coincidimos y todos este como te dijera yo todos dan su versión porque de que si lo vieron pues se da por hecho de que este tipo de fenómenos existen y mandar un saludo a todos los filarmónicos a todas las personas te digo ya en otra ocasión si nos permites contaremos lo lo de ese fenómeno saludos a todos y muy buenas noches muchas de las historias de los abuelos o de las personas mayores coinciden en que en tiempos de los cristeros y la revolución los saqueos eran muy comunes y las personas enterraban sus pertenencias valiosas o su dinero para que nadie las encontrara hay quien dice que al tesoro siempre lo resguarda un espíritu protector y que quien lo encuentre quedaría maldecido hay quienes afirman que si lo encuentras y no es para ti se convierte en carbón hay quienes dicen que el dinero enterrado tiene gases mortales para quien lo descubra o lo encuentre lo cierto es que esta historia es muy común escucharla en muchas de las localidades de la región nos vemos pronto en una nueva cápsula de patitas pa que las quiero recordando al auditorio que nos escriban y nos dejen sus comentarios en este vídeo que nos dejen sus comentarios en este vídeo